Hay muchas personas que tienen miedo al tratamiento porque lo asocian con un tratamiento que tiene ya muchos años, que son los hilos rusos. Estos hilos eran unos hilos permanentes y que muchas veces o conocerán personas que a lo mejor se ríen y se ve el trayecto del hilo. Realmente con este tipo de tratamientos no existe ese peligro porque como les dije es un tratamiento que es reabsorbible. A los tres meses ya ese hilo máximo, a los seis meses ya no se encuentra. Es totalmente diferente. El beneficio de esto es directamente proporcional al medicamento con el que están hechos. El procedimiento es muy fácil, es simple. El paciente viene al consultorio, no necesita ningún tipo de preparación y simplemente lo que se va a hacer, por supuesto, aparte de tomarle una foto anterior para tener el registro fotográfico del antes y el después, vamos a colocar anestesia en crema, anestesia tópica y luego de un rato que la anestesia haya hecho efecto, se van a colocar los hilos que se colocan en el mismo consultorio. Se siente muy leve el dolor con simplemente algunos pinchazos y inmediatamente el paciente puede retomar su vida diaria e irse. Hay algunas personas que pueden tener ciertos efectos secundarios como son hematomas, pueden haber equimosis, lo que llamamos morados, también puede haber cierta inflamación el día o el día posterior, pero realmente no es nada muy grave o que saque al paciente de su rutina diaria, excepto que no debe hacer ejercicio por lo menos por una semana o en el caso de hilos corporales, mínimo dos semanas sin ejercicios físicos. El medicamento, la polidioxanona, es un medicamento muy seguro. Realmente eso no se inventó para hacer hilos tensores, sino que es la misma sutura que se utiliza para suturar el corazón, por ejemplo, o también se utiliza para cirugía general, por ejemplo, para fascias, abdomen, etc. Pero este medicamento es un medicamento muy seguro, que no produce ningún tipo de rechazo, es un medicamento que tiene una fuerza, digamos, tensora importante y que justamente ahorita, desde hace ya unos cuantos meses, aunque en el país tenemos meses, ya hay varios años y varios trabajos de investigación a nivel mundial, donde se ha demostrado la eficacia para este tipo de tratamiento acerca del lifting que puede producir. ¡Gracias!